Escuche esa historia, Gerald es un joven de 17 años que cumplió con el servicio premilitar. Su madre denuncia que su hijo tiene severos daños en el hígado y ahora ellos necesitan ayuda. Sucedió el pasado sábado 15 de abril en el colegio militar. Según versiones que recibió la familia de Gerald, el joven de 17 años habría caído de esta grada. Fue internado de emergencia en una clínica privada de Miraflores con dos costillas rotas y el hígado sumamente afectado. Gerald habla con dificultad porque estuvo entubado durante más de dos semanas en terapia intensiva. ¿Qué es lo que pasó aquel día, el 15 de abril? No recuerdo. No recuerdo. No. ¿Y la última que recuerda es qué? Que estaba en descanso, nada más. Según médicos, Gerald no sufrió daño cerebral, llegó consciente a la clínica. Pese a que el joven asegura no recordar nada, Verónica, la madre, cree que los daños en el cuerpo del adolescente no se debieron a una simple caída. Le han drenado los pulmones, perdió hasta ahora el 50% del hígado. ¿Pudo haber golpes en el cuerpo? El día que lo trajeron, sí, un hematoma. ¿Dónde? ¿Desde dónde muestran? Aquí, era extenso, hasta acá. ¿De qué presume como mamá? Que una simple caída no puede generar tanto daño. La familia pide ayuda para que Gerald pueda recuperarse. Gerald fue operado cuatro veces y según el director de la clínica donde fue atendido, el golpe que provocó la laceración del hígado tuvo que ser muy fuerte. A la clínica Santa Laura llegó un representante de la policía militar y un médico del colegio militar. Este medio intentó escuchar la versión de estas personas que no quisieron declarar sobre lo sucedido. ¿Cómo llegó el joven? Les no me permiten dar declaraciones. ¿Quién no le permite? Gerald fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas. Su vida estuvo en riesgo, según médicos, que también están sorprendidos por los daños internos que tuvo el joven, supuestamente por caer de una grada. Evidencia una franca lesión abdominal. No es habitual, no una caída que pueda llevar a tener un trauma hepático. Yo atribuyo que ha sido un golpe fuerte que ha recibido. Gerald recibió la alta médica. Sin embargo, no puede volver a su hogar porque hasta el momento no logra cancelar la cuenta de más de 30 mil dólares.